Hola gente, creo que este video para, como entre comillas, hacer mi reacción por la skin de Chuck E.O.N. Digo entre comillas porque ya la vi, ya había visto más o menos cosas, pero bueno, esta es la skin de Chuck E.O.N. All DJ, che, ya me vio la de comprar, pero no está mal, tiene bastantes tiros el Chuck E.O.N. Juegoador bien famoso de Belonceto, ya está retirado, pero está muy bueno, hacía muchos memes. Y no está mal la skin, la verdad, como que esta no está tan mal, pero no es como que, wow, es la gran cosa, pero claro, está buena, no está mal. Como que está así con el brillo y con la ropa, me gusta bastante, voy a hacer como una skin como un poquito más traiga, más bonita para poder usar. Este cuesta 1500 y te da la mochila, que tampoco es que sea la gran cosa también. Bueno, mochila reactiva y se reactiva, pero yo no soy de mucho de usar mochila. Y después vendría la otra skin, que es como, como si fuera el WW, podría decirse, que tiene como que esto, pero que yo sepa, en la tabla WW, oh, que cool, como que tienen esto de, en este momento, aunque, esto lo vi ahora, pero no sé, para qué es eso. Como que si se para, ah, bueno, se quita y después, eso sí vuelve. ¿Sí vuelve? ¿Vuelve o no vuelve? No, mira, no vuelve. Dos minutos. Si no, como que no vuelve. Tan, tan. Ahí viene. La segunda, 29, 28, 27. No sé qué, para qué son estos minutos. Vamos a decir, estaban 24 minutos, 24 segundos. A ver, si se quita el sol, si siguen 24, es que se detiene y debe continuar. Si está en menos de eso, es que sigue solo, sin que nosotros los veamos. Pues, sin que nosotros los veamos, sigue siendo. De Google, pero no sé qué pasa si se se baja. Bueno, después está esta, que esta sí está bastante bonita. Sé que tiene una capucha, es como ver, la skin de LeBron, es como lo de Brindy, que tuvo dos esquinas, como que tuvo la skin, más como que traje, y más del, con jugador de balonceto. Pero está muy bonita, y con todos los colores. Yo combine, más o menos, un color. No, coño, lo hice mal. Este, este color. Creo que era este, creo, este. Y este amarillo. O sea, como que algo así. Yo sí hice bastante bonito, hace como que me guste estos colores. Claro, y de peca, la capucha, sin la capucha, como que me gusta bastante. Lo bueno de este skin, es que te incluye estos picos. Los puños de, de Shaqiro Lee. Bueno, estos puños son increíbles. Son los mismos puños que tiene Hulk. O sea, como que la misma animación. Pero, coño, se ve increíble cuando tú golpeas, como se ve el rastro y el golpe. Y, por el colmo, son como que puños holográficos. Y, lo bueno, son los colores. Por ejemplo, tienes el naranja. Pero, solo ponga aquí el skin naranja. Lo tienes en color rojo. Lo tienes en morado, que sea violeta. Bueno, bueno, lo tienes como un morado oscuro, pero como un violeta oscuro. Lo tienes en violeta. Después, lo tienes en negro. Lo tienes en blanco. Lo tienes en verde. Lo tienes en azul. Y lo tienes en amarillo. Claro, faltaría que lo den en rosa. Faltaría que lo tengan en otros colores. Sí, es verdad. Pero, coño. O sea, por ejemplo, ahora mismo veo la skin de los increíbles. Estos puños le pegan exactamente allá mismo. O para Mr. Increíble. O hasta rojo. También podrá quedar bastante bien. Este naranja puede quedar bastante bien con mi skin. Pero, lo malo es que los puños no te lo venden por separado. Te lo venden obligado con el lote. Así que, si yo me fuera a comprar solo una de estas dos skins. O que, claro. Esta está costando 500 paus más. Me imagino que es por el pico. Pero, coño. Me la compraría sí o sí por los picos. Sí o sí por los picos. Yo me compraría este skin. Esto es loco. Porque los picos son gotas. Y cuando lo vi, dije, hostia. Entonces, hay que tener estos picos o más o menos. Y los vídeos, dije, nada. Después, este va a ir. 500 paus. No está mal. Pero, claro. Es que lo malo es que los objetos de la tona de esa por abajo. Y no lo incluye por el lote. Está bueno. Como para tenerlo. Como el de Marshmallow. Como usarlo como usar el DJ. Y eso sí me gustaría para usarlo más con Marshmallow. Pero casi siempre uno usa eso cuando está en conciertos o cosas así. Pero, como ya uno no está en concierto. No sé si comprarme estos objetos así. Ok. Será como que sí. Puedes comprarlo si eres millonario o algo así. Pero, como que papá me gasta el pavo. Es como que no vale la pena. ¿Y qué te conflaje? ¿Qué mierda es esto? Oye. Entonces, solo tiene unas pocas líneas. No tiene casi nada. Es como un conflaje negro. Literalmente, el conflaje es bueno nada más. Porque es como si fuera yo me dice. Mire un brillo por la noche. Ah, que por la noche se pone así como un conflaje. Ah, ok, ok. Ahora sí dije yo. Bueno. Pues cuando el juego se haga de noche. Pues se pone brilloso. Se ve bien bonito, la verdad. Demasiado de bonito cuando se ve bien. Pero, más que por la noche. Como que no vale mucho la pena. Y después está este pico que no hizo su impacto. Nada, no vale la pena. Yo estoy pago por eso. Nada, ni de coña. Después está este. El pavo le echado. Este era como el del meme. Es que, claro. Es que está en tercero persona. Por eso que no se ve tan bien. Porque, claro. Él siempre lo hacía. No, 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 no. Me estoy diciendo mal. Me estoy diciendo mal. Tú estás costando menos pavos. Menos 500. Perdón, por eso. Pero es que llegué tarde. De una cosa. Bueno, no tarde. Si no, llegué a un lugar. Y es tarde de mi casa. Y ya. No sé comprar más. No sé tan mal. No sé. Yo me compré más que las skins. Y puede ser que me llegue a comprar más que este gesto. Y está. Y eso. Pero no creo que me llegue a comprar todo. Yo casi siempre. Muchas veces me compro todo. Pero no sé. Este skin no está mal. Pero no sé. Esta. Yo la quiero más por los puños. Que por la skin. O sea. Los puños es lo más que yo quiero. Tengo aquí. Y gastar de un mil pavos. Por estos puños es. Es muy caro. Pero coño. Estos puños. Son buenísimos. O sea. Este es el cabrón. Pero no sé. Mi pavos. Por el puño. Coño. Está caro. No sé. ¿Qué ustedes harían? Si la comprarían. No la comprarían. No hay más nada. Después de esto. Que está Rubio. Billy Eilish. Esto de Esman. Que. Bueno. Yo lo Esman. Eso de Star Wars. No sé. Si voy a comprar. Ah. Esto de Rapido y Furioso. Que esté. El carro del personaje. Oye. No está el carro de los increíbles. ¿Verdad? O sí. Tiene que estar el carro de los increíbles. Que no sé por qué no aparece por aquí. No parece. ¿Verdad? No. ¿Por qué no aparece? Qué raro. Qué raro. No aparece el carro de los increíbles. ¿Verdad? Bueno. Yo no sé si comprarme carros. Yo lo voy a ser sincero. Pero. Pero. Coño. O sea. Como que. O sea. Este carro. Pero obviamente se ve cabrón. El personaje este. Pero. Son 1.500 pavos. Por este carro. Es como que. Cabrón. O sea. Literalmente. 1.500 pavos. O 2.000 pavos. Esto cuesta más que un skin. Es que no te dan ventaja. Ni tampoco los carros. Solo. Tú lo usas nada más para darte el guillo. O visualmente más bonito. Pero cabrón. Tampoco así. A ver. Que esto cueste. Que los carros. Cuesten más que un skin. Siempre me ha parecido muy tonto. Porque la mayoría de este juego. Siempre se compra skins. Ni es que no se puedan comprar carros. Se pueden comprar. Y puede hacerlo. Pero como que no vale la pena tanto gastar. Si me fuera a gastar en un carro. Tiene que ser obligado. Un carro de Back of Future. Y para siempre. Como que siempre. Tiene ese carro de Back of Future. De todo el tipo. Y visualmente. Se ve muy cabrón. O el de los cazafantasmas. O Rayo McQueen. O de los mister increíbles. Carros así. Son los carros que yo me compraría. Porque visualmente. Son muy icónicos. Claro. Por películas. Pero más. Porque son brutales. No digo que este no sea icónico. Este es muy bonito. Pero es más como un carro normal. Y eso. Es como decir. Wow. Que carro icónico. El de John Bick. Si. Es brutal. Lo usa. Pero en diseño. Es una mierda. Pero claro. Le tienes cariño nada más. A ese carro. Porque pues. Aparece en la película. Es como el carrito ese de amarillo. O pues. Tú puedes decir. Ah. Ese es Bumblebee. Pero no tiene forma de. De otra forma. El solo peso. Es un carro. El único que uno puede decir carro. Y lo puede hacer acelerar. Es el. El trof. Ahí sí que yo te puedo decir. Pero ni siquiera con pernómetro. O de ese móvil. Lo haría. Aunque sí. Se vería un bonito. Pero por gastar ese dinero. Para eso no. También tengo que. Además de ser icónico. Bueno. O porque te gustó por una película. Para mí. Por lo menos. Es que. Que coño. Que tenga un buen diseño. Y este pico. Y este pico. Ahora yo. Estoy viendo el pico. Se parece de lo que has afonado. Pero bueno. Voy a terminar el video. Porque si no. Voy a seguir hablando. Pero. Estaba viendo eso de Shakira Neen. Y wow. Es que sorpresa. ¿Verdad? Shakira Neen. Nadie se lo esperaba aquí en Fortnite. La verdad. O sea. Es que no me lo esperaba. Porque claro. Ya no sorprende de nada. Pero en el sentido. Es que se me sorprende de que. Wow. Se vio una skin de Shakira Neen. Se conformó y todo. Pero nada. Ustedes se comprarían alguna skin. Y si lo harían. Que se compraría. De la tienda. Así que nada. Yo me compré realmente. Esta skin por los puños. La verdad. Porque los puños me encantaron. O sea. No he visto que el poli. Pero sé que van a ser cabrones. Y pues nada. No hubiera querido. Que hubiera metido un lote con todo. Que antes salía más barato. Pero bueno. Mi pinche madre. Los de ellos. No sé los lotes. Para que se pueda poner el lote. Ah, ah. Ay, yay. Shakira Neen. Es que. Como skin. Creo que me gustaba un poquito más que esta. Creo que me gustó un poquito más. Pero yo no soy mucho. Mucho ser de skin de hombre. Así que no sé si me compré dos. La de LeBron me la compré. Porque me gustaba mucho el diseño. Y me gustaba más LeBron que Shakira Neen. Persona es perfecto. Pero también es por el diseño también. Pero no sé. Esta no sé. Más mal. Tampoco. No sé. Pero es si me las compro. Pero no sé. Así que nada gente. Gracias por ver este video. Así que nada. Voy, voy.